Las tierras fuera de la cúpula son un lugar muy difícil para sobrevivir. Además de los venenos que se bombean en tus pulmones con cada respiración, cada bocado que comes y cada sorbo que bebes, existen muchos otros peligros que hacen de estos países un lugar hostil. La historia la cuenta una mujer que nació en las tierras más allá del muro de hielo. Es hija del marinero William Morris, quien logró explorar las tierras bajo la gran cúpula detrás de la pared de hielo. En el libro, Helen Morris intenta brindar la mayor claridad posible sobre las tierras conocidas y los 178 mundos bajo la gran cúpula. Dentro de la gran cúpula hay 178 mundos, con una o más cúpulas con diferentes climas y civilizaciones. Durante mucho tiempo fue difícil penetrar las cúpulas. Esto solo fue posible con la ayuda de tecnología de los colonizadores. Llegar a las cúpulas por aire es casi imposible. La mejor manera de hacerlo es sobre el agua, donde se pueden encontrar fácilmente pasadizos abiertos que conectan el mundo interior con el exterior. Posteriormente, también se utilizaron para la transición de portales que conectan varios mundos. Desgraciadamente, muchos portales han sido manipulados, lo que ha provocado grandes problemas. Algunos portales se volvieron tan inestables con el tiempo que los seres enviados a través de ellos desaparecieron o sus cuerpos se desintegraron. Hoy en día, los portales conectan muchas áreas dentro de la gran cúpula. Los guardianes son colonizadores, explotadores y maestros de la construcción de dispositivos ofensivos y defensivos. No está claro cuánto tiempo han existido. Los gigantes afirman que fueron atacados por otra raza, no de las tierras de la gran cúpula, y que luego se aliaron con ellos. Esto explica su gran desarrollo respecto a otras razas que aún están en pañales y luchando por su supervivencia. Se dice que los guardianes fueron los primeros en invadir y colonizar tierras. Fueron atacados y derrotados dos veces por razas diferentes. Fueron los únicos que intentaron penetrar en las tierras celestiales. Estas tierras celestiales son las más misteriosas de todos los mundos conocidos. Aunque las razas conocen este lugar, muy pocas se atreven a adentrarse en él. La historia muestra que la humanidad proviene originalmente de estos países, porque es allí donde está la fuente original, donde el alma tiene su origen. Aunque la liberación de la humanidad con la ayuda de los gigantes Anakin se ha intentado varias veces, la historia se repetirá en las tierras conocidas fuera del muro de hielo. Pero los errores del pasado no deben repetirse. De lo contrario, nunca podría volver a surgir la oportunidad de hacerlo. Con cada reinicio, la situación se vuelve más difícil para la gente porque eso significa más manipulación y menos libertad. Helen Morris dice, Huimos de estas tierras durante la Gran Guerra, cuando todo se salió de control y llegó la dura derrota. Desafortunadamente, los guardianes saben que muchos de nosotros hemos huido y que somos una amenaza para todas sus manipulaciones y mentiras en las tierras que controlan. Será difícil construir una nueva Gran Tartaria con energía libre. Teníamos la esperanza en el corazón de que finalmente alcanzaríamos la victoria y la libertad. Pero no lo logramos. Estuvo muy cerca. Los bebés que tenían menos de siete meses quedaron en manos de los guardias para que empezarán. De nuevo. Manipulará a las personas para guiarlas por su camino. Mezclan la historia antigua con sus historias. No importa cuánta evidencia haya de que su narrativa es falsa. No será cuestionada mientras todo sea confirmado por quienes están en el poder. Los medios de comunicación, los científicos, los historiadores, los académicos y las celebridades. La tecnología moderna se está introduciendo gradualmente. Los guardianes son arrogantes y detestan a los humanos. No permiten que nada se salga de control. Los guardianes han planeado repetidamente eliminar por completo a todo lo que se mueva. Hay miembros en logias, en el ejército, en la política, que tienen contacto con los guardianes y son recompensados con viajes a colonias en las tierras de Marte. El reinicio final, donde mis abuelos pudieron escapar junto con mi madre, que en ese momento era apenas una bebé, se debió a la gran guerra ocurrida hace más de 250 años, alarmando a los guardianes que creían que las tierras conocidas podían dominar fuera de la pared de hielo con facilidad. Hasta que los gigantes, junto con los humanos, detuvieron el plan. En esta guerra, los gigantes se cargaron a un líder guardián, lo que provocó el reinicio. Las consecuencias todavía se sienten hoy y continuarán si las cosas no cambian pronto. Los guardianes son en gran medida carnívoros, aunque pueden comer prácticamente cualquier tipo de alimento. También se zampan humanos. Se alegran mucho del sufrimiento de la gente, por eso durante miles de años ha habido follones y destrucción con un gran número de víctimas. La historia muestra que se alimentan de ello. Los guardianes alteraron el clima para poder construir grandes muros de hielo alrededor de las zonas colonizadas. Los muros sirven como un gran escudo para contener a las razas colonizadas. Por eso a la gente le resulta difícil salir de ahí. Los Anunnaki son otra raza poderosa y hostil que ha controlado a la humanidad durante milenios. Son los creadores de las pirámides y construyeron sus estructuras en todos los países y mundos. Los Anunnaki son una raza muy fuerte dentro de la gran cúpula, ubicándose por encima incluso de los guardianes en la jerarquía. Su tecnología es muy avanzada, tienen armas de destrucción que les facilitan la penetración en las cúpulas. Esto los convierte en un oponente temible. También están muy por delante de otras razas en lo que respecta al uso de portales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!